¿Qué es el problema de Venezuela? El Fidel Castro tiene que mudarse, tiene que mudarse de Cuba a poco más. Ahora, con nosotros está aquí José Antonio Colina, el Teniente Colina del Ejército de Venezuela, que es un venezolano que lucha constantemente y todos los días para que las cosas cambien en su país. Si Dios quiere, yo creo que sí, que van a cambiar. O sea, hay cosas que están pasando, que pasan constantemente y hay una noticia que se produjo hoy mismo. Sí, es correcto. Primero que nada, buenos días. Un placer saludarte y estar aquí con todos los televidentes acá en este prestigioso programa. En primera plana, el nuevo Jero de Salud y el alcalde Antonio Ledesma, que es el alcalde mayor en Caracas y ex precandidato presidencial porque ya se retiró de las primarias exigiendo desde Bogotá, donde participó la oposición venezolana, de que se diera realmente un parte médico sobre la salud de Hugo Chávez, quien ha manifestado públicamente que se encuentra ya librado de la enfermedad que lo ha quejado, que todos sabemos que es un cáncer y que realmente, debido a su comportamiento en los últimos días y en las últimas semanas, no demuestra que eso fuera del todo así. Se ha generado una gran cantidad de rumores dentro del país en la cual se dice que su enfermedad está bastante avanzada. De hecho, el Wall Street Journal de hoy dice que no le da más de seis meses de vida y entonces, en base a toda esta rumorología y a toda esta inestabilidad que existe dentro del país, producto de la precaria salud de Hugo Chávez, entonces el alcalde de Ledesma pide que se le dé un parte médico a la sociedad venezolana en vista de que la salud del presidente es batería de Estado porque de ahí depende la estabilidad del país. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo pienso que los diputados de la oposición dentro de la Asamblea Nacional y la Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela y todas las organizaciones políticas deben realmente abalanzarse y plegarse a esta petición que ha hecho en el cáncer de Ledesma porque no es concebible que después de seis meses, que se ha vivido prácticamente en una incertidumbre, producto de que no se sale a ciencia cierta, que es lo que tiene Hugo Chávez, pues no se conozca realmente un parte médico. No existe un Tribunal Supremo de Justicia ni ninguna institución dentro del Estado que obliga al presidente de la República a presentar cuentas y a su tren ministerial y creo que eso es muy dañino para la salud del país. Como hemos dicho en este programa hasta la saciedad y creo que es el único programa acá en Miami que ha hablado sobre el tema de la enfermedad de Chávez, hay que ratificar que Hugo Chávez tiene un cáncer terminal, ¿verdad? De acuerdo a las informaciones que manejamos, es un rabiosarcoma que es un cáncer bastante agresivo, que es un cáncer que tiene un tiempo de sobrevida de aproximadamente dos años porque sus células se reproducen velozmente, pero que como no le fue detectado a tiempo, pues está en su última fase. En vista de las apariciones que ha tenido Hugo Chávez últimamente y no se da cuenta y de lo hinchado que tiene su cara, se nota que realmente Hugo Chávez no se encuentra al 100% de salud, lo que genera dos posibles escenarios dentro del país que tiene que analizar muy bien la oposición venezolana porque tiene que prepararse para ambos. Un primer escenario donde tendrían que enfrentarse a un presidente disminuido que busca de todas formas terminar de tirar a la calle todo el dinero que tiene en su revolución para comprar conciencia y en la cual el candidato de la oposición tiene que socavar las bases de esa regalía que está dando el régimen en estos momentos. Un segundo escenario en el cual Hugo Chávez desaparezca de la vida política del país antes del proceso electoral y entonces la oposición tenga que convertirse en una resistencia activa junto con la sociedad venezolana y la presión internacional para impedir que generales que están inmiscuidos en el narcotráfico internacional y que están señalados de ser narcotraficantes tomen el poder. De hecho, la semana pasada y a principio de esta semana se han celebrado un par de reuniones del alto mando militar del ejército en una oportunidad con ciertos generales aliados al ministro de la defensa Carlos Mata Figueroa y al narco general Henry Rangel Silva que es jefe del comando estratégico operacional para definir estrategias en base a qué pasaría o cómo harían para mantener el poder si Hugo Chávez desaparece de la vida política. Y la reunión que sostuvieron recientemente fue con el procurador general de la república Carlos Escarra para ver qué matiz legal le pueden dar ante una ausencia permanente de Hugo Chávez. O sea, que todo indica que ellos están claros de que viene un escenario en el cual Hugo Chávez no va a estar presente y necesitan capitalizar el poder y creo que es un escenario por el cual tiene que prepararse la oposición. Inclusive, hay rumores fuertes que no han podido ser confirmados, pero que son rumores muy fuertes de que se va a designar a Nicolás Maduro como vicepresidente de la república y van a designar a varios militares activos y retirados en algunos ministerios con lo cual se estarían preparando para una transición hacia la toma del poder por la vía de la fuerza. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Puede ser de que alguno de los generales se haga presidente de la república? Bueno, yo creo que ellos podrían mantener el poder por la vía de la fuerza y un conclave general entre los cuales estaría Hugo Carvajal, director de la inteligencia militar, Henry Rangel Silva, jefe del comando estratégico operacional, Luis Alfredo Mota Domínguez, comandante general de la Guardia Nacional, Néstor Reveror Torres, jefe de la Oficina Nacional Antidrogas, Clíber Alcalá Cordones, comandante de la 4ª División de Infantería de la Brigada Brindada de Maracay, tengan y controlen el poder como una figura civil que podría ser, sin duda alguna, pues Diosdado Cabello Rondón, que es diputado en estos momentos a la Asamblea Nacional, pero que viene del ejército, fue teniente, participó en el entorno golpista y mantiene muchas aspiraciones de controlar el poder que sería bastante nefasto para el país porque esto tendría la salida, ¿verdad? Obviamente un gobierno militar de estos narcogenerales que tienen un narcogolpe de Estado en puerta no dudaría más de un año, pero generaría un costo social demasiado elevado. Y empezarían entonces a decir, si vamos a organizar las elecciones para entre 4 años, por eso, y cuando viene a ver, lo que hay es una extensión de la desgracia que Chávez le ha ocasionado a ese país. Por supuesto, yo pienso que ahorita, en verdad, la oposición venezolana tiene que hacer un gran esfuerzo para lograr que en las elecciones primarias participen la mayor cantidad de personas, eso sería una muestra de fuerza de realmente con cuánto se cuenta la oposición para elegir el candidato y ese candidato tiene que maniobrar en dos escenarios que son los que mencioné anteriormente. Él tiene que prepararse para socavar las bases del chavismo, para organizar a la gente y defender la voluntad popular en caso de que gane las elecciones en octubre del 2012 porque estamos claros y convencidos de que Hugo Chávez no va a entregar el poder así tan fácilmente o tendría que prepararse para una eventual desaparición de la vida política de Hugo Chávez y entonces erigirse como el líder o como la persona pensante dentro de una resistencia activa, dentro de Venezuela para poder impedir que estos señores narco generales que han traicionado a la patria, que realmente son narcotraficantes uniformados, capitalicen el poder y puedan terminar de destruir a lo que queda en Venezuela de institucionalidad. ¿Las elecciones presidenciales cuándo son? ¿En qué fecha? Son el 7 de octubre del año 2012. ¿7 de octubre de este año que viene ahora? Exactamente. Allá hay... falta menos de un año. Es correcto, pero los candidatos de la oposición, específicamente 5, ¿verdad? Diego Arias, María Corina Machado, Leopoldo López, Pablo Pérez y se le acaba de anexar ahorita a Pablo Medina y Enrique Capilio Rodosqui, van a unas elecciones primarias el 12 de febrero, ¿verdad? Para escoger quién va a ser el candidato de la oposición, que va a ser el líder de la oposición. Pero hay que recalcar que tienen que prepararse para estos dos escenarios. No es nada más atender el escenario electoralista de tratar de convencer a la gente para que vote por la oposición, sino para defender la voluntad de esa gente y ante un eventual extremo de que los militares tomen el poder, poder enfrentarse en una resistencia activa a esa narcodictadura militar, que como te digo, son generales que están comprometidos con el narcotráfico, son generales que están señalados de participar en el tráfico internacional de drogas, que han utilizado naves y aeronaves militares para transportar drogas dentro de Venezuela y han convertido a Venezuela de ser un país de tránsito a un país de plataforma segura para que el narcotráfico opere en nuestro país. Pero eso es gravísimo. Por supuesto que eso va a integrar. Gravísimo, gravísimo. Ahora, también, entre todos estos candidatos, hace falta que sea, que el que pueda ser el nuevo presidente de Venezuela en democracia, que se recupere lo que le han robado a la gente allí, que vuelva Venezuela a la democracia. Tiene que haber decencia, hay que evitar el robo. El gobierno no puede hacer lo que ha hecho el cretino este de Chávez, que le da la gana, se ha llevado el dinero que le da la gana, ha regalado el dinero que le da la gana a la gente en todas partes del mundo por ahí. El hombre que vaya a ser el próximo presidente de Venezuela tiene que ser un hombre, un político limpio, un político decente y un demócrata que tenga el apoyo, sobre todo, de Estados Unidos y que se separen totalmente de Cuba, que se separen totalmente de Cuba y que le quiten a Fidel Castro hasta el último centavo que le está dando Chávez. Y aparte de eso, tiene que ser un hombre con una integridad, con un valor y con una fortaleza para entender el rol histórico que tiene que ejercer o el papel que tiene que jugar ante la historia de realmente constituir un gobierno de transición. El próximo gobierno en Venezuela es un gobierno de transición que tiene que aplicar todas las medidas pertinentes para devolver la seguridad a todos los venezolanos, erradicar el narcotráfico del país y cimentar las bases de fortalecer un Consejo Nacional Electoral o una autoridad electoral que permita una elección libre y una elección limpia donde la gente realmente pueda votar porque mejor le guste. Hay que entender también que el próximo gobernante no puede aspirar a reelegirse y debe cumplir su rol histórico de aplicar las medidas que en la mayoría de las veces son impopulares. Tomás, pues estamos en un país donde la inseguridad que ha sido auspiciada por el Estado ha carcomido a toda la sociedad, ataca a chavistas y a no chavistas y es el principal problema que tienen los venezolanos. Para eliminar la inseguridad hay que aplicar medidas muy fuertes y muy contundentes porque están unos niveles donde lamentablemente el ciudadano común no tiene la capacidad para defenderse, las autoridades y los organismos de seguridad del Estado no se preocupan por la seguridad de los ciudadanos, por el contrario, forman parte de los cuerpos delictivos que atacan a la sociedad y el narcotráfico se ha apoderado de Venezuela. Yo creo que estas son las tres vertientes que un gobierno de transición tiene que atacar para crear una plataforma segura para que después pueda vivir una verdadera democracia y en ese interés pues también hacer profilaxia para sanear las instituciones y para sanear el país general. Yo estoy convencido que ese gobierno de transición va a ser una especie de fusible porque al comienzo de todo esto la gente no va a entender por qué las medidas son tan duras, la gente siente rechazo hacia esas acciones pero está demostrado que en el tiempo se dan cuenta de que eran necesarias y que realmente para que un país pueda desarrollarse y crecer hay que implementar medidas duras y sobre todo en un país que está completamente destruido como Venezuela. Yo creo que todos los candidatos, los precandidatos a la oposición deben estar claros sobre ese punto y sobre ese aspecto que es de vital importancia. No es el momento de la politiquería, es el momento del compromiso con el país y de realmente dar la sensación de que son servidores públicos capaces de arriesgar su vida y su propio futuro político por el bienestar de Venezuela. Seguro que sí. Bueno, vamos a darle una oportunidad a nuestros amigos televidentes de que puedan conversar contigo y sobre todo.